Hola, muy buenas noches con todos, así es, bien contenta porque vamos a oír por primera vez el himno de Nariño en estas justas ya que nos había sido muy difícil conseguir la medalla de oro en los anteriores deportes, pero el atletismo lo brindamos. Nosotros, mucha gente cree que uno viene a pasearse, pero no es así, uno viene concentrado a dar todo por representar bien al departamento. ¿Qué le puedo decir? Se empezó a un ritmo de 1'24, 1'25, casi se conservaba en las vueltas. Siempre nuestro objetivo en mi mente, en la de mi entrenador, habíamos planificado que Angiorjuela era la principal rival. Nos sentíamos confiados del trabajo que hemos venido haciendo y pues siempre fue estar entre las cinco primeras, ¿no? Como se dice en la fila india, nunca ir de las cinco hacia atrás y pues así fue, faltando tres vueltas y media, tomé mi última hidratación y ya el profe Hugo, que estaba en ese sitio, junto con el profe Edgardo me dijeron, Lina, salga. Tal vez no me sentía muy confiada porque no soy para salir, para salir de tan lejos, se puede decir, era más de kilómetro, pero pues salimos a un buen ritmo, sabíamos que nos venían persiguiendo fuerte, pero confiábamos en las repeticiones que habíamos hecho en Túcar. Yo hasta dije hasta no cruzar la meta porque yo sentía que me venían pisando los talones, le rogué tanto a Diosito que pues el grupo se rompiera rápido, pero no fue así. Yo sentía que alrededor mío venían entre seis y siete competidoras y no, pues dije, va a estar muy reñido este remate y hasta que no crucé la meta no me sentí ganadora. Primero que todo, adiós a mi Virgencita de las Nieves que tanto le pedí que se nos diera esta victoria. Yo sabía que hemos entrenado mucho, pero que sin la ayuda de ellos no podíamos lograr a mi papi, a mi mami, mis hermanos, que son mi motor fundamental, a mi esposo, mi entrenador. El profe Jairo Edgardo Surataque, más que un entrenador, es amigo, él es psicólogo, consejero. Y pues con el trabajo que hemos venido haciendo, él agradecida con el profe Jairo Surataque, es el presidente y la familia de ellos, que me tratan como si yo fuera de la familia, me colaboran en todo lo posible. Mi club de atletismo trotachero, mi equipo de trabajo, como yo lo digo así, que es un grupo de atletas que me ponen el ritmo, que tal vez modifican sus planes de entrenamiento para acoplarse a los míos, al doctor Dani Bastidas, que es mi deportólogo, a mi fisioterapeuta, la doctora Paola Fuertes de Motrix, de Ipiales, la liga de atletismo de Nariño y el doctor José Gerardo Paz, que también me brindó su ayuda en estos últimos momentos para estar bien en estos juegos. Son cuatro años que hemos entrenado fuertemente y, ¿qué le puedo decir? No, se sufre muchísimo, esto es masoquismo. Es el primer oro que se consigue en atletismo femenino. Habíamos tenido un oro con Marcelo, con el profe Hugo, y la última medalla se consiguió en 2004 y ahorita, casi después de 20 años, entonces estoy muy contenta. Ahorita toca hablar con el equipo técnico, con mi médico, mi fisioterapeuta, a ver qué me aconsejan, pero esta medalla nos deja motivados. Un saludo muy especial para todas las personas que me mandaron su buena energía para hoy cumplirnos. Por eso, muchas gracias.